A ver los borrachitos con palmas Pasan mis días tristes y borrachos, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Pasan mis días tristes y borrachos, pensando solo Por ti, como sé que tú ya no seas niña Por ti, como sé que tú ya no sabes